Bien, también quería comentar que el señor Tebas ha aparecido a la palestra, lo cual no es sorprendente porque ya nos habían avisado algunos de ustedes de que el señor Tebas estaba pues detrás de una campaña reputacional contra el Barça y contra mi persona. De hecho, se lo preguntamos al señor Tebas y se exclamó y dijo que nada que ver. Bueno, ya se ha sacado la careta, ya sigue con su obsesión con el Barça, con su, digamos, fobia, con su fobia por nuestro club. Ahora ya ha salido a la palestra y lo que imagino es que manifestando que yo deje la presidencia del Barça, sale su intención de dominar el Barça desde la distancia, que es lo que ha venido haciendo los últimos años. Conmigo de presidente se ha encontrado que no puede dominar el Barça desde la distancia y ahora lo que hace es manifestar su voluntad de que yo deje de ser presidente del Barça. Pues mire, no le voy a dar el gusto al señor Tebas, porque el FC Barcelona es de sus socios y de sus socias. También quiero manifestar que quien intente embrutecer, perjudicar la imagen del FC Barcelona y minorizar y embrutecer su historia, tendrá una respuesta contundente por parte de la entidad.